La Tarde Gris Mi abuela me dijo que me vio enculao Esto es como pa' misas Y yo estoy pa' gustarte Pa' escribirte canciones, no darte lecciones Quizás para amarte hoy Disfruto este instante Hoy me siento elegante Y por ti pongo las manos al fuego A la mierda el ego, yo vine a quemarme Tú dime a qué vienes Si te gusta el momento Si no más te entretienes Pa' escapar con el viento Es tu mirada mi excusa Y tú mi escudo perfecto Y tú mi escudo perfecto